Gracias. Dios te da soporto. Atento, atento. Pablo ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien ¿qué tal es? Yjá pero! Mira, yo te voy a dejar una de contar a ti... Espérate un pico. Yo no estoy transmitiendo con ibaquio. Oye, cuéntanos. Mira, estoy transmitiendo en vivo Tenemos más de 100 personas aquí Mi pregunta es la siguiente Son preguntas súper personales Pero si tú querés contestarla, la contestas ¿Cuál es tu experiencia en el trayecto de la calle? Tú tienes que darme tu reacción Mira, en la calle mía soy sano, vivo De repente cuando llega el sol Vivo, de repente cuando llega la noche Dorme en cualquier lugar Y siempre sobrevivo Lo que me da mi habilidad Por lo que son mi artesanía Lo que me da mi trayecto, mi personalidad Por irme arriba con la micro Vender un producto O de repente cualquier cosa O pedir Que lo más importante Porque para mí lo más importante Es no me tiene de hambre Porque... ¿Para qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes? Eso es todo ¿Por qué? Porque eso a mí me da gusto Porque ser seguro de vivir Y me encanta Soy honesto Y irse de guardar sin vergüenza ¿Por qué? Tal vez no sé Puede ser por algo Pero... ¿Qué produjo?